Pues sobre todo por la calidad del profesorado y la calidad en cuanto al aprendizaje que estoy obteniendo, porque yo lo que busco es adentrarme en el mundo laboral, pero respaldada por una empresa con prestigio. Porque AENOR es una empresa muy importante, es una empresa con mucho prestigio y bueno, que menos que recibir formación sobre ellos, sobre todo en este sector, en estos temas de los sistemas de gestión. Y vi que la innovación en integración de sistemas cada vez va a ser más potente y bueno, por eso me decanté por estudiar. Pues la consideración a nivel nacional que se tiene acerca de la institución que lo imparte, así como los grandes profesionales que daba la formación. Es que comparado con los otros máster, yo veía que era como mucho más profesional que los másteres. Además se nota, nada más entrar al máster ya nota la calidad que tiene. Son muchos pequeños detalles que hacen que el máster sea buenísimo. Y bueno, yo empecé a leer información y vi que la verdad que era un máster que merece mucho la pena. A parte de oferta de prácticas, los docentes que son la creen de la creen. La verdad es que estaba buscando en un principio un máster sobre todo sobre temas de medio ambiente y a raíz de buscar un poco en internet, pues vi este máster, empecé a informarme y me interesó mucho. Y al ver también que era con AENOR, pues yo que sé, una organización de prestigio y tal, pues llamé y me informé un poco aquí de cómo iba y me llamó la atención, decidí cursarlo. El profesorado. A mí me asesoraron para escoger el máster y lo que fue el decisivo fue el profesorado.